...de los Mariotti asume su rol como siempre todos los días, pero hoy desde cabina. Jenny, cuando tienen un boche, yo lo único que pido es que tú por favor no lo sigas. Me rellenaron con un patinito. No, porque con el mujerón tan bello que tiene ese hombre. Y tú a cada rato ahí, ya van tres veces. Sí, 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 con solo días. Bueno, señores, entrando en materia, tenemos... Tenemos la Liga Nacional de Baloncesto, que en el día de ayer llegó a su segunda ronda. De la serie semifinal A, en donde los Leones rugieron en su segundo juego, venciendo a los metros 78 por 69. Colocándose así en la serie 2 a 0 a favor de los Leones. Mientras que en el día de hoy llega el tercer encuentro entre Titanes versus Cañeros en la serie semifinal B, que se encuentra 1 a 1 a las 8 p.m. en el Leo Tabárez. Ya en el mundo del voleibol femenino, tenemos el torneo de la Panamericano, la final número 6, en donde Canadá venció 3 a 0 a Cuba en el primer partido del día de ayer. En la Copa Norseca, tenemos que Estados Unidos venció a Puerto Rico 3 a 0. Mientras que las reinas del Caribe vencieron a México 3 a 0, manteniendo así su invicto en este inicio de la Copa. Hoy regresan a la acción, Cuba versus México, USA contra Canadá, y República Dominicana se mide contra Puerto Rico. Ya en el mundo de la UEFA Champions League, tenemos que en el día de ayer Cristiano Ronaldo iguala con Ike Casillas, como los jugadores con más partidos juzgados en la historia de la Champions League, con 177 cada uno. Mientras que con el gol que anotó en el día de ayer, en el juego que perdió el Manchester United 2 a 1, cuenta como la campaña número 16, la temporada número 16 de la Champions League, en la cual Cristiano Ronaldo anota gol de manera consecutiva. Se une también a Leo Messi como los únicos dos jugadores en anotar contra 36 equipos diferentes en juegos de la Champions. De igual manera, por primera vez en la historia de la Champions League, tenemos que el FC Barcelona terminó ayer su partido sin realizar por primera vez un solo remate al arco, sin tirar un solo tiro, una sola pelota pateada, para tratar de anotar en el juego que perdió 3 a 0 contra el Bayern Múnich. Sin lugar a dudas, tenemos un momento histórico en una nueva etapa del FC Barcelona respecto de jóvenes que deberán de buscar un líder que se encargue de anotar esos goles que le hacen falta. De igual manera, el Real Madrid arranca hoy con su nueva etapa histórica sin Sergio Ramos, contra el Inter Milan. El PSG se enfrenta al Club Brujas, el día llegó. Hoy ya podremos ver el dúo dinámico, Neymar y Messi nuevamente en acción, ahora con el francés Mappé en la delantera, mientras que tendremos a Sergio Ramos con el PSG liderando su defensa. De igual manera, el Liverpool se enfrenta al Milan, mientras que el Manchester City se enfrenta al Leipzig, entre otros. Ya en el mundo de las grandes ligas, tenemos que los Ángeles Dodgers vencieron a los Diamondbacks 8 a 4, asegurando así su posición en la post-temporada, por novena temporada consecutiva avanzando. Y hoy, en el día de hoy, se celebra el Día de Roberto Clemente en las Grandes Ligas, un día que viene conmemorándose desde septiembre de cada año, desde el 2002, en honor al pelotero boricua, que falleció trágicamente el 31 de diciembre del 1972. En el 73 se convirtió en el primer pelotero latinoamericano en ser exaltado al pabellón de la fama de Cooperstown de la pelota. De igual manera, hoy todos los jugadores estarán vistiendo el icónico número 21 en sus espaldas. Y a propósito del Día de Roberto Clemente, en el día de ayer, en esta semana, se presentó la lista de peloteros que estarán siendo reconocidos al Roberto Clemente Award por la labor alturista que fuera del terreno del juego. Y el objetivo de esto es el reconocimiento al pelotero, en lugar de presentar los valores del juego dentro y fuera, con su involucramiento en sus comunidades, contribuyendo de forma positiva dentro y fuera. Cada equipo de la MLB presenta un candidato, por lo que se cuenta con 30 candidatos, y estos se eligen por forma de votación de los fans y la prensa. Y dentro de los 30 nominados de este año, cabe la pena destacar al dominicano Nelson Cruz, que se encuentra entre los finalistas por segundo año consecutivo, por lo que vamos todos a MLB.com a votar por Nelson Cruz.